Porque su nombre tienen te mostraré Siempre lo siguen con lluvia o sol Es muy divertido seguir la canción Mirar el cielo y los rayos del sol Cuando se mueven parece que bailan Podría mirar por horas me parece que están riendo Si muy distraída con las flores estoy Avísame si el baile de las flores comenzó Es el baile de los girasoles Bailando con el viento por horas Con tus zapatos ahora ven a bailar Con las clases del lampo te divertirás Con tus zapatos ahora ven a bailar Con las clases del lampo te divertirás